Shalom, selam, bienvenidos a todos a Aradonzo. Vamos a repasar la lectura semanal Rastafari número 46, titulada en el español ¿Y será qué? Entonces le pertenece al sábado agosto 8 al 9 del año 2014. Dentro de la ley de Moisés o los primeros cinco libros del Viejo Testamento, leemos el libro de Deuteronomía o capítulo 7, verso 11, finalizando con el capítulo 11, verso 25. Dentro de los profetas leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 14, finalizando con el capítulo 51, verso 3. Para el Nuevo Testamento existen dos porciones de lectura requeridas. La primera siendo Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 31 al verso 39. Y la segunda sería Epístola a los Hebreos, o Libro a los Hebreos, capítulo 11, verso 8 al 13. Entonces, y será que, titulada en el español, y será que, y será que en el Hebreo es una palabra, es Eikeb, o Eikeb. Entonces, nos da la significancia de, permítanos un segundo aquí, nos da la significancia de una compensación por el trabajo, una justa recompensa, recompensa, empeñar, emprender, iniciar, salario, gaje, jornal, paga, o sueldo. Entonces, igual, esas son una, una manera de que, bueno, esa es una, es en parte lo que significa la palabra Eikeb. Entonces, igual significa principalmente el final, o el último, la última parte de cualquier cosa, hasta el final, continuamente, continuamente. Y entonces ya, ya nos empieza a indicar en cuenta de, o el salario, o recompensa, compensación, o por razón que, por razón de. Entonces, y será que, y será que, de hecho, esa palabra Eikeb, entonces, si nos vamos más, o sea, si nos vamos a la raíz de esa palabra Eikeb, tenemos la palabra Eikeb, entonces, esa palabra Eikeb nos da el significado de, de, de la planta del pie, o del, a ver, o del, vamos a tener que buscar esta palabra, la planta del pie, o la planta de una, unos tacones, el tacón, porque de hecho, para hacer tiempo, mientras abrimos este programa, existen historias de la reina de Sheba, Makeda de Etiopía, y hay diferentes, diferentes, maneras de que cuentan la historia, no es decir que, que una es verdad y la otra no, sino que, nos da puntos de vista distintos, uno al otro, y en las, en las, en las memorias, o en los recuerdos, historias, en cuales recuerdan, la reina de Sheba, en, en Sur Arabia, que en los tiempos pasados, le pertenecía a Etiopía, hoy conocido como, como Sur Arabia, en esas áreas, nos imaginamos que más hacia el sur, como, 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 el lugar que, se reconoce como Yemen, las historias dicen que la reina de Sheba, tenía pies de, de borrego, entonces, es curioso porque, exactamente la palabra que estamos buscando ahorita, es, tiene que ver con los pies de, de un animal, entonces, es curioso porque, no es que, haya tenido pies de, de borrego, sino que usaba tacones, entonces, es, es curioso, pero es algo muy, muy, muy posible, y, y, probablemente, eso fue porque, pues, al creer que la reina de Sheba, o sea, realmente tenía pies de, de borrego, o de Chivo, disculpen, de Chivo, no sería una cosa muy lógica que, 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 recibir como verdad, sin embargo, podemos, a, a, nuestras, 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 como se dice, deducir nuestros encuentros, a finalizar, o concluir, que, que, posiblemente, y muy probable, lo que, a lo que se referían, era de que, tal vez, a, algunos que no, no estaban conocidos, conocidos en la moda de usar el tacón, explicaron esto de forma de que creían ellos haber visto que esa reina Makeda de Etiopía de las tierras de Shiva tenía pies o piernas de Shiva cuando en realidad usaba tacones, entonces nada nuevo en el mundo, prácticas paganas y sabemos que en esos tiempos la reina Makeda se había alejado del verdadero Dios y por eso es que cuando supo de Solomón y de su conocimiento sobre el Dios verdadero que uno es, entonces eso fue lo que la motivó a ir camino a Jerusalén a recibir este conocimiento del verdadero y único Dios que es uno, entonces casco o pezuña, dice aquí pezuña, pezuña o pezuña, patear, andar, bailar a sueldo, no pues bueno, no sé pero tal vez eso ni siquiera nos ayudó a lo que íbamos pero en parte es lo que significa Akheb que viene siendo una palabra más antigua o la raíz de la palabra Akheb que viene siendo la palabra en hebreo que es interpretada en el español de forma de y será que, entonces el extremo trasero de un ejército o esperar en, o liar en wait, uno que está en espera igual las marcas de unos pies o de unos pies de animal como sea, entonces más allá de eso tenemos la raíz de Akheb, Akheb, entonces será Akhab, Akhab y eso nos da nos da la significancia de el estar atrasado o retardado en el sentido de atrás, o sea de posición o de, por decir en una carrera ir perdiendo, no perdiendo pues, pero ir atrasado o del grupo principal o hacia atrás pues, entonces igual nos da una significancia de, el vinir de atrás, entonces del estar atrasado del resto del grupo, el vinir de hacia atrás, entonces viniendo de atrás igual tenemos la significancia del ser elevado, entonces un ascender hacia arriba, el ser elevado o una ascencia, ascensión, disculpen y la razón que cambia dramáticamente o drásticamente es porque al reconocer que todas estas palabras tienen en común, por decir la planta de un pie, es decir que la parte en que se levanta antes de pisar, ya ves que el pie humano tiene pues una parte, tiene una parte, ya es que no sabemos cómo explicarlo, pero la parte de acá atras como redonda y donde, y luego se hace como una, como una cueva tipo y luego ya tenemos los dedos, entonces el, esa parte que viene de atras pero es esa elevada o en, o en, o ascensión por la forma de, razón por la forma de, de la, de la planta del pie y igual es, eh, pertiene, como se dice, igual mantiene la significancia de, de su planta, entonces si esa es la, esperemos que esa la, que esa sea la traducción correcta, verdad, pero, pero entonces eso es lo que tenemos anotado, pero la razón que nos vimos, que nos molestamos en, en expresar todas esas significancias y las raíces de la, de la palabra que es el título en el hebreo para esta lectura semanal Rastafari número 46 en el español titulada y será que, en el hebreo tenemos, eh, eh, como era eat, eh, eh, et구나, entonces la razón que hicimos esto es porque akab, eh, las palabras que introducimos son eat, a q y al cab, entonces queremos hacer la conexión de, de yacob o ya, ik, o en el etiopista groove, pero, pero jacobo o Jacob, Yaqab, entonces es parte, o sea el suplantar, de hecho eso es lo que significa Yaqab, o en este caso es Aqab, pero le falta el Ya, el Ya Rastafari, lo que le da vida al Aqab, pero el Yaqab, de hecho su significancia es el suplantador, o sea el que toma la posición de alguien más, el que el agarrador de la planta del pie de uno, porque cuando nació, cuando nacieron Esaú y Jacob, Esaú salió primero, pero Jacob vinía desde atrás, vinía hacia atrás, vinía retrasado, retardado, en espera, agarrado de la pierna o del pie de Esaú, entonces, de hecho vamos a buscar esta palabra igual, no hubiéramos cerrado esto, porque no sabemos si la planta del pie es la manera de traducir esto, si es la palabra correcta para traducir, es la palabra que estamos buscando, a ver disculpen, nos confundimos un poco, pero, ahí vamos a ver, que tan rápido podemos, dice el talón, bueno nosotros estuvimos diciendo la planta del pie, pero correctamente es el talón, el tacón, de hecho todo conecta como lo pueden ver, entonces el calcañar, calcañar, calcaño, sancajo, poner tacón, a remendar el talón, el persiguir de cerca, o pues de hecho no está tan mal el contexto que nos está, este, esta trans, este de inglesa a español, traducción, no sé, es un programa ahí, en el internet, y de hecho, da la casualidad que ahorita miramos que se llama Babylon, bueno pero, eso es punto aparte, pero curioso igual, entonces, el venir de hacia atrás, pues estar en los talones de alguien más, y el que agarra el talón, entonces, todo eso es muy importante porque a lo que vamos, es de que en la lectura del Nuevo Testamento nos va a dar la, nos va a aclarar todo esto, porque nos va a decir si guardamos el principio desde el fin, o sea el principio es el fin, y el fin es el principio, es el fin de un sistema corrupto, gentil, donde ha dominado la supremacía supuesta blanca, entonces, es el fin, pero no es el fin de nada, porque solamente es el fin, que es de iniciar un principio, entonces, el final es el principio, el principio es el final, como empezó, terminará, y como terminará, empezó, y empezamos con la fe, entonces, debemos de guardar hasta el final la fe, y entonces, muchas cosas que se conectan con esta lectura, debemos de mantener nuestra fe hasta el final, y la segunda vez viene el, hacia nosotros, con su, con nuestra recompensa, o sea, su, nuestra compensación viene con el, el viene con nuestra recompensa, a, a darnos a nosotros, la heredad, o lo que heredamos, entonces, que creo que, que por lo pronto es, es necesario pausar, y, a ver, vamos a ver, si, vamos a pausar, entonces, regresamos, entonces, ya con, con, con parte de las lecturas, damos gracias a todos por, a, mantener, a, estos estudios, estos sábados con nosotros, ah, hasta el presente, ah, gracias, shalom, rastafari.